La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y hablando de lo profesional, lo más académico, lo más participa en un curso multidisciplinar en el Hospital Psiquiátrico de Tres Cantos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y desde hace unos años comienza a unir todo lo que sabe y a darle una forma bajo el nombre del Juego de la Atención, que es su página web Y ya desde el Juego de la Atención, recientemente, cuando ya decide que lo que tiene que hacer es soltar lo que sabe Y poder transmitirlo a gente cercana, pues se dedica a organizar un máster en psicología transpersonal Ella lo que vamos a hacer hoy, lo que va a hacer ella, va a ser presentar un poco los trabajos que está realizando Más que hacer una teoría, va a presentar los trabajos que está realizando y va a dar su visión particular y muy personal de la psicología transpersonal Y después, ahora tenéis una pequeña práctica y después tendremos un tomo de palabra y podéis contarla de más Bueno, sin más, le hacen un poco de la palabra y bienvenida Muchas gracias Bueno, si no os importa voy a hablar andando por ahí Porque eso de estar sentada no me inspira mucho Y voy a empezar, me gustaría empezar después de daros la bienvenida a todos Se escucha bien Me gustaría un poco hablar del nombre de esa conferencia Porque las palabras son muy importantes, tienen muchísima fuerza Y muchas veces las hablamos y las usamos sin saber lo que significan realmente Entonces, psicología, psicología es el estudio de la psique ¿Y qué es la psique? La psique, en realidad, se empezó a usar en Grecia ese nombre, psique Hablando del alma humana Y el alma humana para ellos era esa fuerza vital que está en el cuerpo de las personas Mientras están vivas y que desaparece cuando te mueres Hoy día se habla de la psique más como la mente, como las diferentes cosas que hace la mente Cognitivas, de memoria, etc. Pero realmente es el estudio de la psique dentro de ese ámbito que usaba en Grecia Y que realmente ya te está dando una idea transpersonal No está hablando solo de los procesos mentales, sino está yendo más allá Y luego transpersonal, ¿qué es personal? Todo el mundo sabe lo que es una persona, pero has parado a pensar lo que es realmente una persona Es un ser, definámonos como podamos, que vive en un cuerpo Un cuerpo finito, un cuerpo con una estancia muy cortita aquí, en ese mundo Y que tiene un nombre, se le ha puesto un nombre, tiene un DNI con un número Es hija o hijo de fulano de Cicrán Y en ese momento y no en el otro Entonces todas esas características, más, todo lo que le ha pasado a ese ser humano Ha formado el personaje que eres en esa vida El personaje que estás jugando con él aquí, en ese ámbito Y en el momento en que le pones el prefijo trans La cosa cambia mucho de figura, ¿por qué? Trans, si lo miras, ¿qué significa trans? Te va a decir el diccionario que tiene tres acepciones Es atravesar, es ir al otro lado, es ir más allá Y también es un cambio Entonces el personaje, el personajío que está aquí hablando con ustedes Le ponemos un tren, cambia mucho la figura, cambia mucho la cosa Porque me está llevando a través mío, sin dejarme de lado Porque el personaje es muy importante también No podemos dejar de lado el personaje Tenemos que ir más allá a través del personaje Con el personaje Y estudiando el personaje, si queremos trabajar en psicología Por lo tanto, va más allá del personaje Conlleva un cambio, por lo tanto, un movimiento Porque la vida es movimiento Entonces siempre que estamos en un tren, estamos moviéndonos No estamos estancados, sino que estamos en movimiento total ¿Qué quiere decir entonces transpersonal? Es algo que va más allá del personaje Pero incluye el personaje Y que en el momento en que estoy en ese ámbito de lo transpersonal Evidentemente ya ese mundo que veo y sentidos Es uno de muchos mundos No es el mundo Sino es uno de muchísimas posibilidades de mundos Si nosotros, por ejemplo, cogemos la idea del sonido Imaginamos que el sonido es un continuo Un continuo muy largo Y nuestros oídos oen un pedacito de ese continuo Los perros, por ejemplo, ya oen más Los sofisticados aparatos que hemos hecho Más todavía Pero ¿y dónde acaba eso? ¿A dónde va? ¿Cuántas cosas más hay que no oímos? ¿Dónde acaba ese sonido? ¿Esa vibración? Esa es la idea transpersonal Es una cosa que va más allá De ese mundo que estamos viendo aquí ahora en este momento ¿Aquí qué estamos viendo ahora mismo? Un público, gente, personajes sentados aquí todos Y un personaje hablando Casualmente una mujer Y al mismo tiempo Que es lo que estamos viendo Es lo que perciben nuestros sentidos Evidentemente hay muchas más cosas ocurriendo Porque cada cabecita de cada personaje que estamos aquí Está pensando ¿Será que es interesante? ¿Será que vale la pena haber venido? ¿Eso me gusta o no me gusta? Y todo eso va a hacer con que Al final de la velada Nos vayamos de aquí muy contentos o no Por lo tanto hay todo un mundo de pensamientos Ocurriendo aquí Aparte de lo que ven nuestros sentidos Y escuchan nuestros sentidos Y al mismo tiempo hay un montonazo de mundos ocurriendo Dentro de nuestro cuerpo Con cada palabra que oímos O que estoy pronunciando aquí Hay un sinfín de procesos ocurriendo Eléctricos, químicos O sea, dentro de nuestro cuerpo Porque no lo vemos, pero lo sabemos Hay un número que no podemos ni imaginar De procesos ocurriendo Para poder estar aquí sentados Escuchar lo que se está diciendo Comprender lo que se está diciendo Y luego Dentro de nuestro cuerpo Y luego fuera de nuestro cuerpo En cada ruga, en mi piel Hay toda una colonia de bichitos Que están ahí Y no los vemos Porque están ahí Además, como no nos gustan Simplemente lo negamos No ponemos nuestra atención ahí Pero eso no significa para nada que nos tengan Por lo tanto, solo aquí en ese momento Hay un montón de mundos no visibles Que estamos viendo Y que están ocurriendo Y que son tan reales Como aquello que nos muestra A nuestros sentidos Exactamente igual de real Si en vez de ojos Nos pusieron Aparatitos Lentes de aumento Microscopios Estaríamos viendo un mundo Completamente diferente Y que Es tan real como este Lo que pasa es que nosotros Percibimos El mundo Que muestra nuestros sentidos Y además queremos Que se quede ahí Porque Hay un enorme vértigo Si tenemos en cuenta Todos esos mundos Hay un vértigo Y para sentirnos seguros Que se quede todo quieto Parado Paralizamos la vida Para sentirnos seguros Pero la vida en realidad Es un montonazo De diferentes mundos Coexistiendo al tiempo Y Es enorme La amplitud Que podemos dar Cuando ponemos la atención En esos diferentes mundos El otro día En el aeropuerto De Alicante Me llevó Una sorpresa Grandísima Porque había Una pared Un mural En azulejos Que estaba escrito Lo voy a leer Porque quiero ser exacta Estaba escrito ahí Me quedé muy sorprendida Porque realmente En un aeropuerto De provincias No estás esperando Una frase de estas Y dice así Lo que se ve Lo que se ve Es solo La parte visible De lo invisible Lo que se ve Es solo La parte visible De lo invisible Y realmente Es una parte Muy pequeñita La que nosotros Percibimos Una parte Diminuta Porque la realidad Es infinitamente Más amplia Que todo esto La realidad Es vasta Enorme Y nuestros sentidos Nos muestran Una cosa Muy chiquitita Y nosotros Queremos Estar ahí Como dije antes Por el vértigo Que nos produce Esos mundos Tan enormes Sin embargo Nosotros Tenemos Muchas Informaciones Hoy día No solamente De esos pequeños mundos Que estaban hablando Ahora Sino En la física Cuántica La física Cuántica Nos está mostrando Hoy día Cosas Que No entran En nuestro sistema De creencias Nosotros No podemos Pensar Que por Una pared Hay Partículas Que puedan Atravesar Una pared O trozos De partículas Que atraviesan Una pared Si las circunstancias Son adecuadas Eso nos parece Una locura O Si yo les digo Que aunque estoy Aquí de pie No toco el suelo Jamás Que siempre hay Un pequeño hueco Entre el suelo Y mis pies O mis zapatos También parece Una locura O que Dos partículas Se influyan A una diferencia Enorme Todas esas cosas Que parecen Magia Hacen Que nosotros Realmente Empecemos a pensar Que nuestra manera De pensar Y nuestras creencias Están Demasiado Estrechas Para percibir Todo lo que es real Porque realmente La magia Está siendo comprobada Hoy día Se sabe Por ejemplo Que la famosa Capa invisible De Harry Potter Para quien Ha leído A Harry Potter Existe Y si a esa mesa La cubrimos De algo Que le quite El reflejo De la luz No la vamos a ver Porque se hace Invisible Para nuestros ojos Y sin embargo Existe Así que hay Muchísimos mundos Que están ahí Y el ser humano Desde siempre Se interesó Por esos mundos ¿Por qué? Porque la transitoriedad De esa vida Siempre fue Un misterio Para el ser humano Siempre fue Algo que Ha estado aquí Aunque tú Estás ocupado En el día a día Con tus cosas Con las cosas Del personajillo Sin embargo Ahí En tu cabeza Estás a preocuparse Porque sabes Que esto es Muy corto Y tiene un comienzo Y fin ¿Y qué pasa? ¿De dónde hemos venido? ¿Y a dónde vamos? Nadie puede responder Eso realmente Hoy día Ni siquiera La ciencia Pero Sin duda Tenemos Una cantidad De información Que es Realmente Imposible Negarlo Hoy día La existencia De todos Los mundos Paralelos A nuestro Y Un paradigma Siempre Un paradigma Nuevo Siempre tarda Un tiempo En manifestarse Esas ideas Dentro de X años Y creo que No demasiados Van a estar En el almacén De información Del hombre De la calle Hoy día Todavía No está De todo Pero Está entrando En lo que es La información De la que Disponemos Los seres humanos Por ejemplo Hace poco Yo vi una película Hace tres años Así De Jung Jung es el padre De la psicología No es personal Porque fue el primero Que habló Del inconsciente Colectivo De los arquetipos Arcaicos Y Este señor Le hicieron un reportaje Hace 50 años Él murió En el 61 O sea Más de 50 años Hicieron un reportaje Sobre sus ideas ¿Y qué pasó? Que como eran Tan revolucionarias Y tan novelosas En su día No se atrevieron A ponerlo En público Y ese reportaje Se quedó en el cajón Durante Más de 40 años Hasta que finalmente Lo pusieron Y claro Lo que entonces Era tan rompedor Hoy día Lo escuchas Y realmente dices Todo eso ya Está Todo esto Está sabido ya Está aceptado ya Ya no es ninguna novedad Es muy bonito Ver a este señor Tan digno Tan Tan de la época Hablando de esas cosas Pero lo que él dice Ya no tiene Ninguna novedad Y dentro de X años Acorrerá lo mismo Con esas ideas De la cuántica Y de lo transpersonal Que en realidad Están ahí Desde siempre Y ahora se está empezando A Nobilitar A ser conscientes Estamos empezando A ser conscientes De todo eso Y quiero leeros también Una frase De Einstein Que como sabéis Aparte de ser Un grandísimo Científico Es un hombre Es un hombre Que tuvo Verdaderamente Frases De un místico Porque llegó Al conocimiento De lo transpersonal A través de la ciencia Y este hombre En el hemisferio Es para percibir Ese mundo sutil Que está ahí En todos lados Y que incluye Todo Incluido el mundo Que vemos Con los sentidos Einstein dijo lo siguiente Experimentarse Como algo Separado Del resto Es una especie De ilusión Óptica De la conciencia Esa ilusión Es una prisión Que nos restringe A nuestros deseos Personales Y afectos Por algunas pocas personas Que nos cercan Nuestra tarea Debe ser Liberarnos De esta prisión Ampliando Nuestro círculo De compasión Para abrazar Todas las criaturas Vivas Y la totalidad De la naturaleza En su belleza Por lo tanto Él ya lo tenía Muy claro Lo que era Lo transpersonal Y todas las Descubiertas Que se han hecho Del transpersonal Me gustaría ahora Pasar Traer eso A la psicología Toda esa amplitud Esa visión Tan amplia Y tan grande Traerla Y contar Rápidamente Una historia De la psicología Y de como nació La psicología Transpersonal Se suele Dividir La historia De la psicología En Diferentes cuerpos O diferentes O diferentes Paradigmas Porque Aunque Ha habido Muchísimas Escuelas Se pueden Agrupar Más o menos En esos Tres paradigmas Distintos Que son Una evolución En el pensamiento Humano Voy a empezar Por el Conductismo O Ejegiorismo Que es la Versión Más reducida De la psicología Que es El estudio De la conducta Y De la conducta Premiada Y de la conducta No premiada Por lo tanto Es Una parte Cada uno De estos paradigmas Ha traído La psicología Algo muy importante Porque ¿Cómo no vas A estudiar ¿Cómo vas a estudiar El ser humano Si no estudias Su comportamiento? Sin duda Eso está En la base Del ser humano Y es lógico Que se quiera estudiar La conducta Y por lo tanto Las respuestas Que damos El ser humano A cada estímulo Que le viene Del exterior O de dentro Sin embargo Es reduccionista Esa visión De la psicología Porque obviamente El ser humano Es mucho más Que solo su conducta Sin embargo Como se quiere Hacer de la psicología Una ciencia Solo se puede Cuantificar Lo que se ve ¿Qué trajo Entonces A la psicología El conductivo Trajo esa parte Importante Y también Cómo La gratificación De una conducta Va a fijarla Luego viene El psicoanálisis Freud Sin duda alguna Hizo una Aportación importante A la psicología Porque Hizo con que El inconsciente Realmente Fuera considerado Él presentó Unos casos Clínicos En que se vio Que cuando Una conducta Cuando una Dinámica Que estaba Reprimida En el inconsciente Se libera Libera también Casos físicos Fue muy clásico El caso De parálisis Que se resolvió Al resolver Dinámicas Internas Entonces Él construyó Una Teoría Basada En toda La dinámica Interna Del ser humano Que sin duda Alguna Es importante E interesantísimo Sin embargo También Tuvo Una Importante Colaboración Porque El psicoanálisis Hizo con que Nosotros Consideráramos La biografía La biografía Es importantísima Si tú Conoces Las circunstancias Del personaje Conoces El personaje Dónde Nació Cómo Nació Cómo Le influyó Qué cosas Le pasaron Cuando tú Haces Ese resumen Sabes Con quién Estás hablando Sabes Cómo Va a reaccionar Esa persona Sabes mucho De la persona A través De la biografía Y eso Él Lo trajo En el psicoanálisis Sin embargo Su Filosofía Era Que el ser humano Es neurótico Por naturaleza Y que tiene Que Vivir Aprender A vivir Con su neurosis Por lo tanto Esa Es la filosofía Que está Por debajo Del psicoanálisis Claro que Luego hubo Muchas escuelas Que no estaban De acuerdo Con eso Y hubo Muchas disidencias Y muchas ramificaciones Entre ellas Jung Jung Inició Su Trabajo Con Freud Con el psicoanálisis Para luego llegar A esa amplitud Tan grande Y ahí Está la gran Diferencia Con la psicología Humanista Porque si Si el psicoanálisis Daba por hecho Que el ser humano Es neurótico Y tiene que vivir Con su neurosis El humanismo Piensa exactamente Lo contrario Piensa que el ser humano Tiene un potencial Enorme Natural Suyo Y que ese potencial Cuando las circunstancias Son favorables Se desarrolla Y cuando son adversas Se reprime Y ahí Aparece la enfermedad Además El humanismo Colocó Al paciente Al que no llama Ya paciente Porque el paciente Conlleva una cosa De pasividad Sino que le llamó Cliente Entonces el terapeuta Aquí Lo que hacía Es acompañar A su cliente Y Ayudarle A que encuentre La respuesta Y la solución Dentro de sí mismo Porque Se da por hecho Que hay un potencial Y una sabiduría Interna Que están ahí Y de la que se puede Tirar siempre Aparte de que Hay una igualdad Entre el cliente El terapeuta Están en el mismo barco No son Uno Uno no es profesor Del otro Sino que está Acompañando El otro En esa búsqueda De su potencial Por lo tanto Hay un cambio De paradigma Importantísimo Aquí Y ese Es La filosofía Que adopta La psicología Transpersonal Toda esa idea De que el hombre Tiene un potencial Infinito Y que la salud Corresponde Al desarrollo De ese potencial Y la enfermedad A la represión De ese potencial Porque el potencial Es una fuerza Si no se desarrolla Va contra uno mismo Por eso es tan importante Ese desarrollo Por eso es tan importante Esa filosofía Que no tiene nada que ver En ese aspecto Con el psicoanálisis ¿Qué ocurrió? Que en el tiempo De los hippies En el tiempo De los años 70 Más o menos Se empezó A tomar Muchas drogas Y entonces Empezaron a aparecer En las consultas De los psicólogos Personas Hablando De haber entrado En estados Ampliados De conciencia No hay que Confundir Estados ampliados Con estados Alterados De conciencia Porque una cosa Es una patología Y otra cosa Muy distinta Es un estado Ampliado De conciencia En el que Percibes Mucho más Que lo que Estás percibiendo Aquí y ahora Y en esos estados Ampliados De conciencia Además Los que Venía a hablar De ellos No eran Ni drogadictos Ni marginados Era gente normal Que estaba en la vida Que sin embargo Habían experimentado Esos momentos De nirvana Los orientales Lo llaman nirvana Que son Estados en que Tienes felicidad plena Estás En unión Con La naturaleza Con todo Con el universo No existe En ese estado El miedo Mucho menos El resentimiento La frustración Entonces son Unos estados Absolutamente Únicos Y De gran felicidad Y Ya te digo Eran reportados Por personas Normales Adaptadas A la sociedad No marginales Ni gente rara La gente sana Y sin embargo Vivía Esos estados Y esos estados Entonces Lo que hizo la psicología Transpersonal Es Normalizarlos Son estados Normales Del ser humano Pertenecen A las capacidades De la psique No son nada Raro Sino Son algo Natural Y normal Del ser humano Evidentemente Dada la época Que era Pues las investigaciones Principales Que hicieron Entonces Sobre todo El grog Que fue uno De los más Desenvol Incluían drogas Pero Él Ha hecho Un levantamiento Muy Muy interesante De cómo El nacimiento Influye En La forma De una persona Tiene luego Para vivir su vida Según Fue su nacimiento Fácil Difícil Según Estuvo En momentos De gran Afección O no Eso lo lleva Es un estudio Muy interesante Luego Descubrió Que no tenía Que usar drogas Porque la meditación Por ejemplo La introspección Te lleva A esos mismos Estados Y es lo que Hace hoy día Wilber Es el Digamos Trató De hacer Una Teorización De todo eso Y bueno Hay infinitos Psicólogos Que se mueven Dentro de esta Línea Y siempre Con esa idea De que dentro De la persona Está ese potencial Está esa sabiduría Y que el terapeuta Lo único que hace Es acompañar Nada más Ahora voy a hablar Un poquito Bueno Eso más o menos Ya lo hemos dicho Esos estados Que aparecieron Y que se colocaron Dentro de la psicología En realidad En realidad Son estados Conocidos Hace mucho Tiempo En las culturas Orientales De hecho A través de la Meditación Los orientales Que llevan Cuatro milenios Meditando Muchísimo Tiempo Meditando En realidad Conocen Todos esos estados Ampliados De la conciencia Yo me acuerdo Que una vez En la India Tuve que traducir A un catedrático Y cuya catedra Era Estados de la conciencia Imagínate aquí Un tipo muy respetado No sabes Cómo le recibieron Respetadísimo Catedrático De estados De la conciencia Entonces ellos Tienen un auténtico Mateo De los estados De conciencia Con sus nombres Todo denominado O sea Está completamente Estudiado Después de cuatro milenios Imagínate tú Hicieron agrupaciones De estados De conciencia Y te pueden decir Muchas cosas Interesantes Cuando tú Describes Las experiencias Que vas teniendo Por lo tanto Estos estados De conciencia No tienen nada De raro Y los milagros Tampoco Como hemos visto antes Los milagros No son más Que Hechos que ocurren Fuera de tu Sistema de creencias Hechos que Por tu sistema De creencias No pueden ocurrir Pero gracias A la cuántica Podemos ver Que todo esto Es normal Que el milagro Es normal Que la magia Es normal Lo normal Es la cuadriculación De nuestra mente Que no es Su estado natural Que la mente Es creativa Está siempre creando Aunque estés durmiendo La mente Está creando Sin parar Puede crear Constructivamente O destructivamente Eso sí Pero no para de crear Por lo tanto Esa creación Va a depender Muchísimo De las tus creencias Entonces Si las creencias Son amplias Las posibilidades Son amplias Si las creencias Son estrechas La vida Se transforma En un automatismo Muy, muy grande Ahora voy a hablaros Un poquito De mi trabajo Yo siempre He trabajado Dentro de ese marco He hecho estudios Normales De psicología De clínica Pero siempre He colocado Todo eso En ese marco mayor Porque me parece Una cosa natural Porque lo invisible Que hablaba antes No excluye Nada Todos estos actos Diarios Y cotidianos No son actos Más que Absolutamente Espirituales No hay nada Fuera Está todo incluido Incluida nuestra parte De lo que nos muestran Los sentidos Está todo ahí Entonces todo mi trabajo Como psicóloga Se colocó Dentro de ese marco ¿Qué ha pasado? Que con el paso De los años He ido construyendo Un método Absolutamente Ecléctico Viene de fuentes Absolutamente Muchísimas fuentes No pertenezco Ni he conseguido Pertenecer jamás A una escuela Porque creo que Todas son Interesantísimas Y que además La realidad Son todas ellas juntas Entonces Es un trabajo Que he ido construyendo A lo largo De los años Y que lo he denominado El juego De la atención Y digamos Que es La espina Dersal De mi trabajo De todos esos años Y el juego De la atención ¿Por qué atención? Porque atención La atención es todo Porque ahí donde tú Pones la atención Es eso lo que florece Es eso lo que tú Energizas Es eso lo que crece Si tú pones la atención En problemas Te garantizo Porque vas a estar lleno de él Si lo pones en la solución Pues también Si lo pones en una parte De tu cuerpo Vas a ver que La circulación aumenta ahí Y además hay el viejo Y antiguo dicho Tan conocido Que la energía Sigue el pensamiento Que es real además Por lo tanto Por lo tanto Donde tú colocas Tu atención Eso se va a manifestar En tu vida Muchas veces Y el juego De la atención Es un trabajo Estructurado Que vas como Pasando un peine Por toda tu vida Y por todas Las etapas De tu vida Quitando los nudos Que han ido quedando De esas diferentes Experiencias Quien tenga interés Pues ahí se es La página web Donde está explicado Su trabajo Una página web Por cierto Que aprovecho Para decir Que muy próximamente Creo que ese mes Todavía Va a integrar Una comunidad Y va a integrar Un blog Que va a ser Una especie De periódico Donde Se va a dar Todo el tiempo Pues no No solo novedades Sino charlas Y meditaciones Y todo lo que tenga Relación Con ese trabajo O simpatizantes De ese trabajo Y Esa página web Describe Todo ese Trabajo Ese movimiento Que hagan Lo que pasa Es como decía Antes Javier Llega un momento En la vida Que dices Ese trabajo Ya está Agregado Su excelencia Yo ya no puedo Añadir De quitar Nada Porque ya está Al máximo Que puede dar De sí Y digo Hoy día ya Me interesa Más que crear Más cosas Y difundirlas Por eso estoy Aquí hablando Porque me parece Muy importante Que los métodos Las herramientas Que he ido desarrollando A lo largo De muchos años De trabajo Que se expandan Y que más gente Las use Y que más gente Se beneficie De ellas Porque son herramientas Que han sido Comprobadas Muchísimas veces Y que dan Resultado Y porque claro De toda esa Psicología transpersonal Tan amplia Tan increíblemente Amplia La pregunta Que mucha gente Siempre me ha hecho Es ¿Cómo lo llevas Eso al día a día? ¿Cómo haces Para que eso En el día a día Tenga fruto? Porque claro Si tú ves Tu vida Nuestro culebrón Personario Cada uno De nosotros Tiene un culebrón Personario Entonces Si tu culebrón Personario Es lo único Que vives Pues cada cosita Es un dramón Pero si tú Tienes una visión Más amplia Entonces Relativizas Las cosas Que te pasan Porque te das cuenta Que es una cosa Muy temporal Muy pasajera Sabida aquí Y que los misterios De antes y después Son muy Como decía una amiga Mía Es que Dios Es tan interesante Dile toda la razón Que ese ámbito Es interesantísimo Y da de sí Muchísimo Porque no acaba nunca Y estamos Viendo un pedacito Mínimo También De los infinitos Misterios Que están ahí Entonces ¿Cómo traer Al día a día Esas Esa amplia Cantidad De visiones De formas De ver la vida? Como tenía interés En pasar adelante Las descubiertas De ese año Lo que he hecho Lo que he hecho Fue hacer Una sintetización De todo Ese tema En 16 Temas Concretos Ocho más básicos Ocho más sofisticados Los voy a Rápidamente Presentar Y que Esas herramientas Están Preparadas Y hechas Para gente Que trabaja Con gente No solo Psicólogos Porque La psicología Transpersonal Viene De la psicología Humanista En la psicología Humanista Somos todos Iguales Y Estamos todos En el mismo Barco Por lo tanto De lo que se trata Es que nos ayudemos Esto me recuerda Que hay historietas De la diferencia Entre el cielo Y el infierno ¿Lo conocéis? ¿Cómo es el infierno? Pues lleno de gente Muerta de hambre Y tienen delante Un plato De comida Maravillosa Pero para comerla Tienen que usar Unas cucharas Y las cucharas Son enormes Entonces no consiguen Comer la comida Que está ahí Sabrosa Y olorosa ¿Verdad? Bueno, el cielo Como es Es igual Solo que unos Dañan a los otros Con la cuchara Entonces Claro Esa es la idea Que nos podamos Todos Ayudar Porque la gente Me pregunta ¿No tienes miedo Al intrusismo? Ningún miedo Si todos Somos seres humanos Y todos Aquellos que Trabajan Con seres humanos Cuanto más Conozcan Más van a poder Ayudarse Y hay momentos En que ayudo Alguien Hay momentos En que necesito Ser ayudada También Y esa es La idea No es la idea De que sea Una cosa exclusiva De psicólogos Es una idea De que el ser humano Que tiene ese potencial Lo use Y lo use ¿Para qué? Para ayudarse Entonces ¿Dónde empieza El trabajo En un psicólogo? Pues eso Con lo que yo llamo El mapa Conceoano Y es la biografía Que hablábamos antes ¿Cómo vas a conocer Un paciente O otro? Bueno, yo los llamo Ni clientes Ni pacientes Yo los llamo Alumnos Entonces ¿Cómo vas a ayudar A un alumno Si no conoces Su historia? Si no sabes Nada de él Tienes que conocerlo Y ese es un método Muy simple Y muy directo Para llegar A ese conocimiento Profundo Del personajillo Es importante Porque el enfermo Es el personajillo El ser O llámate como quieres Que vive dentro No necesitas nada de eso Es el personajillo Que ha sufrido Todas esas Experiencias Que se le han quedado ahí Grabadas en su psiquismo Que es el siguiente módulo Las grabaciones emocionales Acontecimientos que te han ocurrido Se han quedado ahí Grabados en tu psiquismo Y que se repiten Interminablemente en tu vida ¿Por qué? Porque en tu computador Mental Es un punto importante Y atrae situaciones Iguales Que se repiten Una y otra vez Sin parar Por lo tanto Eso Es absolutamente Ineludible Luego vienen Los rasgos De comportamiento En cada uno De esos acontecimientos Que te han marcado Tú has absorbido En tu psiquismo Todos los personajes Que han participado Si el profesor Te ha humillado En el colegio Tú En algún lugar También has absorbido El profesor Y también humillas A alguien De vez en cuando Aunque Seas el alumno Humillado Tú absorbes Todos los personajes Y empiezas a actuar De la misma manera Es como dices O detesto Cómo actuaba mi papá Y de repente Te ves haciendo Exactamente lo mismo Que él Que ella ¿Por qué? Porque ha quedado grabado Ahí Y entonces Los rasgos de comportamiento Pues los repites Una y otra vez Sin parar Y En continuación Una vez que has mirado Esos automatismos Porque esos son Los automatismos Repetir grabaciones Repetir rasgos Sin parar Luego ya te encuentras Con tu niño Emocional Con este niño Que Está Libre De todas Esas otras cosas Y por lo tanto Es un niño Espontáneo Creativo Y en la energía Que es una parte tuya Que es una parte tuya Y esa parte tuya Es necesaria Para que la vida No sea seca Para que no sea Una vida Aburrida El niño Da creatividad La vitalidad A la vida Porque fue el niño El que grabó La mayor parte De las cosas Luego seguimos Con la proyección Que eso es El ABC De la psicología Porque mientras No ves que todo Ocurre dentro de ti Y pones el dedito Hacia afuera No tienes Ningún recurso Para mejorar tu vida Porque tú no puedes Cambiar al mundo Ni puedes cambiar al otro Pero sí puedes Cambiar a ti Si pones El dedito Hacia adentro Y miras Que todo lo que admiras Fuera Lo tienes tú Pero también Todo lo que detestas Lo tienes tú Entonces lo puedes cambiar Y eso realmente Es el ABC Como no Integres eso El trabajo Psicológico Va a tener Difícilmente Un fruto Luego viene El perdón Y la compasión Evidentemente Si uno perdona Una cosa No es por el otro Sino por ti mismo Porque mientras Tienes resentimientos Estás unido Atado Preso A la otra persona De la que te resientes O a esa situación Que también Te resientes Como ella Por lo tanto El perdón Es un acto Para ti No es un acto Para el otro Es para ti Y dedicamos Un módulo Solo para eso Ese tema Tan importante Luego Sueños Y símbolos Si el inconsciente Habla En símbolos ¿Cómo vas a hablar El alma? Empieza con la dualidad Masculina Femenina Porque seas hombre O seas mujer Tienes dentro de ti Esas dos energías Y cuando esas dos energías Están conjuntadas Y bien amalgamadas Es que circulas Equilibras Estás equilibrado Para la vida En cambio Si están Enfrentadas Ese conflicto Continuo Va a Mermar Tu energía Concretamente Que hay cosas De levantarte El claustro Por lo mañana Porque el conflicto Interno Está dentro De tus dos energías Que cuando están Encajadas Perfectamente Están en tu ser Y puedes estar Parado En actividad Interna Y en acción Consciente De ti mismo Todo el tiempo Por eso Esa primera parte Yo la llamo Las herramientas Básicas Luego vamos A las más sofisticadas La primera Es la culpa Y el autocastigo Esa es importantísima Lo que pasa Es que Si no tienes Arreglado Todos los demás Por increíble Que parezca Un ser humano No quiere Soltar la culpa Porque en el fondo Hay una protección En la culpa Tú mismo Ya te castigas Así como En el castigo Del cuerpo Y donde hay culpa Ahí hay castigo Van de la mano Hasta tal punto Que realmente Ahí donde tienes La culpa Exactamente ahí En ese ámbito Es donde te castigas Inconscientemente Claro Por eso la importancia De ese Módulo Luego los arquetipos Los arquetipos Que Jung Habló tanto de ellos Están ahí Porque dentro De tu personaje Hay muchos personajes Y algunos Son útiles Para la vida Y para la felicidad Y algunos Son completamente Destructivos Para tu vida Y poderlos eliminar Es una de las tareas Que tenemos que acometer Para poder Ver más Por fin El poder de decisión Porque realmente El que determina Cómo es tu vida Eres tú Muchas veces Son decisiones Inconscientes Pero son auténticos Decretos Que tú haces Y es de suponer Que a esas alturas Pues ya has limpiado Una serie de cosas Y eres capaz De decidir ya Para ti Y no en contra De ti Como muchas veces Hacemos O para mitigar Culpas O para corregir No sé qué Muchas veces Estamos tomando Decisiones Completamente Erróneas Porque estamos Queriendo paliar O compensar Cosas La siguiente Es las respuestas Del inconsciente Profundo Esas son unas técnicas Que más uso Porque es Absolutamente Sorprendente Porque nuestro inconsciente Es muy obediente Tú le planeas Planificas Una pregunta Y él te va a responder Y te responde Además Exactamente En el núcleo Exactamente En el núcleo Y esa es Un Un Una herramienta Absolutamente Maravillosa Pero que para poderlo usar Tienes que tener Las bases anteriores Y es Fantástico Porque el inconsciente A pesar de su amplitud Increíble Siempre te responde Y te responde Bien Porque tu cabecita Muchas veces Toma decisiones Que son Absolutamente Erróneas Y cuando él te responde El inconsciente Es como que Entra Como que sientes Resuelve Es eso Luego viene el poder De la vibración Sonora Yo trabajo muchísimo Con vibración Con cuencos Tibetanos Es decir Que es una técnica Absolutamente inédita Porque los cuencos A que te brote De dentro Y lo veas tú Eso es lo que hace La vibración Sonora Finalmente Vamos a la influencia Enorme De los ancestros Esa es Indiscutible Y además Muy importante E interesante Y mientras tú Te estás trabajando Psicológicamente Es como si Estuvieras trabajando En esa esquina Aquí Y cuando entras En todo el árbol De tus ancestros Y las vivencias De tus ancestros Es como si Estuvieras trabajando Toda la sala Con lo cual Ves muchísimo más Y no solamente eso Sino que como Yo uso mucho La vibración sonora En ese momento Es como que Elevas la frecuencia Vibratoria De tu familia Y a veces Se ven resultados Importantes Luego está la muerte La trascendente Eso no podemos evitar Muy Está ahí Lo transpersonal La trascendencia El abandono De ese cuerpito Que tiene su tiempo Y que Tampoco pasa nada Como abandonarlo Nosotros aquí Lo vemos todo Como una tragedia Espantosa Pero realmente Es un pasaje Ya sabemos Que es un pasaje Desde el comienzo Nada más Que no queremos mirar Como los bichitos De la piel Y luego finalmente La atención En el aquí y ahora Como ya dije antes La atención Para mí es Absolutamente fundamental Y aquí hay varias técnicas De meditación Y son unas que puedes usar Con las personas Con las que vas a trabajar Entonces ¿Quién tiene interés En este programa? En este programa Que empieza hoy en noviembre Podéis tener información En la página O en la mesa Y fuera Y en fin Eso es Más o menos Lo que os quería contar Vamos a tener Preguntas y respuestas Pero antes me gustaría Me gustaría hacer una meditación Porque considero Que una experiencia Vale más que mil palabras Se dice que la imagen vale Pero la experiencia también Porque tú puedes leerlo En un libro Puedes escuchar A una persona Notándolo Pero solamente Realmente puedes creerlo De verdad Cuando tú lo dices Entonces quería Hacer esa meditación Que puede dar Como una idea De los estados De confianza Enfriados De los que estoy hablando Así que Si se os parece Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Respirando Adiós Y ya no Era los ojos Porque Deber ir a los ojos Ahí está Mucho Transpeccion Venga bien los pulmones y luego suelta, respira profundo y deja ir, vete soltando con cada la inspiración, el peso de tu cuerpo, vete entregándolo a la silla, deja que la silla cargue con el peso de tu cuerpo y de tus preocupaciones, inspira una vez más bien profundo y suelta. Siente como el aire entra llenando los pulmones y como se va, mientras vas tomando conciencia esa relajación, escanea tu cuerpo un momento así y mira si hay algún musculito todavía trabajando y suéltale conscientemente. Haz una última respiración bien profunda y toma conciencia de todo el movimiento energético que hay dentro de tu cuerpo. Cuánta vida y cuánto movimiento hay ahí dentro. Y siente también los puntos de apoyo de tu cuerpo, donde está apoyado. Imagina ahora todo el agua, todo el líquido que contiene tu cuerpo. Siente toda esa parte líquida de tu cuerpo dentro de ti. Siente toda esa parte líquida de tu cuerpo dentro de ti. Por un momento, sé tú ese líquido, esa agua dentro de tu cuerpo. Y repite conmigo mentalmente, yo soy una gota de agua. Una gota de agua, disolviéndose en la inmensidad del océano. Ahí pierdo mi nombre, pierdo mi rostro, pierdo mi identidad. Pero ahí también me convierto en el mar primordial y eterno, que guarda el origen y el secreto de la vida. Siente ese mar infinito dentro de ti. Todo su movimiento, toda su fuerza, toda la vida que lo habita. Permítete sentir que todo eso está ahí dentro de ti. Permítete sentir que todo eso está ahí dentro de ti. oiga sentir que todo eso está ahí dentro de ti. Por otro lado, dáte sentir que todo eso está ahí dentro de ti. Oiga sentir tus puntos de apoyo. de arena, fundiéndose en la enorme duna, y ahí pierdo mi nombre, mi rostro y mi personalidad. Y ahí me convierto en la Madre Tierra que nutre y da cobijo a todos los seres, siempre dentro de ti la energía de la Tierra, que recibe la luz y genera nutrientes, minerales, vegetación, todo lo que hace posible la vida. Siente esa energía nutritiva, nutriente que hay dentro de ti. Y ahora vuelve a respigar hondo y vuelve a sentir tus puntos de apoyo. Y repite mentalmente conmigo, yo soy el átomo de oxígeno disolviéndose en la amplitud de la atmósfera. Y ahí pierdo mi nombre, mi rostro, mi personalidad. Y ahí me convierto en el aire que permite y mantiene la vida. Siente dentro de ti la levedad del aire. Siente, siente que eres la nube que se disuelve, se reace, se deshace y se transforma. Siente la levedad que hay en ti. Respira hondo y repite mentalmente conmigo. Yo soy la chispa que salta la inmensa hoguera donde pierdo mi nombre. Pierdo mi personalidad y me convierto en el fuego del sol, en el fuego del conocimiento. Siente en la base de tu columna la energía primordial que asciende en forma de llama. Y enciende en ti la luz del conocimiento. Siente esa luz dentro de ti. Y ahora, respira hondo una vez más y repite conmigo mentalmente. Yo soy el éter sin forma fundiéndose en el vacío donde pierdo mi nombre, pierdo mi rostro. Pierdo mi personalidad, pero ahí me convierto en el vacío fértil que contiene toda la creatividad. Pierdo mi personalidad, donde están todas las posibilidades, todas las potencialidades. Pierdo mi personalidad, donde están todas las cosas. Donde está el todo. Y ahí, siento lo que realmente soy. ahí siento que yo soy pura conciencia siente esa amplitud ese espacio que no tiene límites ni barreras esa conciencia que está siempre ahí y ahora muy despacito a tu vida vas volviendo a tus puntos de apoyo sintiendo tu cuerpo sintiendo esa sala ese momento volviendo a este momento moviendo tu cuerpo y cuando así lo sentas agres tus ojos no 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 Gracias. 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 Vamos a ver, si tú crees realmente en el potencial que existe en el ser humano, crees que siempre hay una salida. Es bien verdad que en una patología grave depende a dónde quieras llegar, porque una persona que está muy mal va poco a poco caminando hacia mejor. Eso no quiere decir que se adapte a la vida que tú crees que es lo que es normal, sino que cada uno tiene algo que vivir en esa vida. Y nosotros juzgamos a alguien diciendo, bueno, ese no está curado del todo. Pero realmente no tenemos los datos, no sabemos si el recorrido que aquel alma tiene que hacer en esa vida es lo que está cumpliendo. Nosotros estamos juzgando desde una cosa general. Entonces, si tú puedes soltar tu idea de lo que es lo que el otro tiene que hacer o dejar de hacer para estar curado, puedes aceptar que siempre hay una salida. No es la salida que tú quieres, sino la salida que la vida proporciona. ¿Qué contestamos? Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Quería preguntarte sobre… Bueno, yo trabajo con ellos y siempre y muchas veces me encuentro con personas que me dicen que el ser humano nace… Sí, antes decías con un potencial y tal. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Si el ser humano nace con capacidad de bondad, con esa orientación, con esa capacidad de estar unido, de fusionado y sentirse bien en colaboración, siempre y cuando esté atendido, con unos afectos, una seguridad y una pertenencia, o no? Esa es la pregunta, si el ser humano nace o se nace. Bueno, en psicología hay muchos estudios que hablan justamente de que hay un 50%. No se llegue a una conclusión exacta, pero realmente el ambiente hace mucho, ¿no? Y hoy día se sabe que el potencial está ahí y que el ambiente propicia que se desarrolle una parte de lo que hay ahí genético y otra parte que no. Por ejemplo, en una familia se dice, bueno, se repiten, por ejemplo, la misma problemática, pero ¿quién me dice si no es que simplemente aquel gen es activado porque la familia hace siempre la misma cosa y si esa persona se va a otro ambiente va a activar otros genes porque está todo ahí disponible, digamos así. Entonces, evidentemente, es como si nacas con todo, pero se activa aquello que por el hábito se levanta. Por ejemplo, se han hecho estudios con gemelos en diferentes familias y se ha visto que hay una influencia genética, pero que hay una influencia del ambiente. Entonces es un tema un poco escurridizo, pero vamos, yo creo que si tú crees en el potencial del ser humano, ya hay medio camino andando. Porque realmente la expectativa que tú tienes se transmite. Se ha hecho un estudio, por ejemplo, en un colegio en que cogieron a tres profesores y a veinte alumnos y les dijeron, tú fuiste escogido porque eres considerado los mejores tres profesores del colegio y los veinte mejores alumnos del colegio. Y no era verdad, habían sido escogidos al azar, pero esa expectativa que tenían y esa convicción que tenían hizo con que tuvieran las mejores notas del colegio aquel año. Por lo tanto, la expectativa que existe en el ambiente, claro que está influyendo en lo que ocurre, pero el potencial está ahí. Y si tú crees en él, lo vas a potenciar, va la redundancia. Buenas tardes. La meditación que hemos hecho ha pasado por los diferentes elementos, agua, tierra, fuego y aire. Sí. Y posiblemente nosotros el agua es de donde provenimos y con cual más nos identificamos por ese alto porcentaje, cincuenta, sesenta por ciento que tenemos de agua. Pero sobre todo corazón y cerebro aumenta un 70% nos da a entender que el agua es o podría ser elemento de comunicación transpersonal e interpersonal como elemento de transmisión de onda a través de onda electromagnética de determinados mensajes. Vamos a ver, sin duda se sabe que el agua es uno de los mejores transmisores que hay. Si conoces los trabajos del doctor Emoto, vas a saber, este por ejemplo es un hombre que trabaja con agua, con líquidos, y hay unos cristales que se forman muy bonitos según sea una palabra bonita, una palabra agresiva o una canción bonita o un rezo o una agresividad. Así se conforman los cristales del agua. Él cuenta una anécdota de su vida muy interesante y es que él estaba haciendo sus experimentos y un día no había manera, los cristales no salían, todos salían como borrosos y feos y desgarrados. Y él pensó, ¿será que mis instrumentos aquí se han estropeado? Y resulta que aquel día habían invadido Irak y había habido bombardeos del otro lado del mundo, él estaba en Japón. Y entonces el agua había captado esa perturbación y aquel día él no consiguió hacer sus normales, en fin, lo que hacía él normalmente. Por lo tanto, sin duda, el agua es un transmisor bárbaro y según este señor es el transmisor principal, pero también se transmite a través de todos los otros elementos. Pero vemos que el agua sin duda es importantísimo y realmente la meditación que hemos hecho es a través de los cinco elementos, los cuatro esenciales y el etérico, porque todo eso está dentro de nosotros, nosotros somos formados por esos elementos. Y a través del elemento agua, tú puedes conectar con el agua inmensa y con la inmensidad, porque la referencia está dentro de ti. Es como el holograma, el holograma que le conoceréis que va cambiando según tú vas moviéndote, ¿no? Ese holograma, si tú le partes en dos, sigue estando entero, porque en cada elemento están todos los elementos, por eso podemos captar todo. Podemos captar todo y fíjate tú, por ejemplo, en las constelaciones familiares que conoceréis muchos, ¿no? Ahí lo que se hace es invocar una energía y de repente la persona actúa como ella y conoce la persona a la que pertenece, que está encarnando. Por lo tanto, transmisiones hay muchísimas. La física contaba una especie de red que nos conecta a todos y que hace con que podamos captar todas esas circunstancias y situaciones sin haber estado ahí. Por lo tanto, tenemos una información brutal a través del inconsciente. Y la explicación de todo eso, cada uno da la suya, hay un moto da la suya, una cuántica da la suya, pero la verdad es que la tenemos. Por ejemplo, en la psicología prenatal se sabe hoy día que un feto responde mucho antes de que el órgano esté formado. Por lo tanto, hay transmisiones por muchos ámbitos. Tenemos dos preguntas más, por favor. Hola, buenas noches. Cuando has empezado a definir el método de juego de atención, he entendido que en nuestra vida es una cuestión de la atención que prestamos a las cosas para que tengan más protagonismo en nuestro desarrollo. Entonces, esta teoría un poco la aplicó a los problemas. A la atención que le damos a los problemas, si le damos mucha importancia, tiene más peso en nuestra vida. Pero por el otro lado también a veces pienso que puede haber problemas que no prestamos atención y entonces se encristan en nuestra vida. Entonces, ¿cómo saber diferenciar un poco ese punto? Bueno, hay muchas psicologías que solo quieren ver lo positivo, filosofías que solo quieren ver lo positivo. Yo no pienso así. Yo creo que hay que mirar lo que hay y resolverlo. Pero con esa mentalidad, no con la mentalidad de dar atención al problema y nutrirle, sino limpiarlo. Si tú pones la intención de limpiar un problema o de solucionar un problema, es muy distinto que si tú te enredas en el problema. Cuando te enredas en el problema o te enredas en el sufrimiento, estás aumentando. Hay mucha gente que tiene una pérdida, por ejemplo, de un ser querido y pasa años con aquello. No es más que un sufrimiento añadido completamente inútil. O cuando tienes un ser querido que está enfermo o tiene un problema mayor, evidentemente hay que atenderlo, cuidarlo y acompañarlo. Pero si estás todo el día con aquello presente, no haces más que aumentarlo. Es como si alguien se cae en un agujero y se rompe una pierna y tú vas y te tiras y te rompes la tuya y ahora hay contos. No es eso. Es desde fuera, tiras una cuerda y si él quiere sube y si no quiere no sube. Y entonces no puedes hacer mucho más. Por lo tanto, la atención es importantísima. Pero dar atención a lo constructivo no significa no mirar lo destructivo. Lo mío es para solucionarlo. Hoy en día, por ejemplo, están muy de moda las terapias que solo quieren saber de aquí y ahora. A mí me parece fantástico, pero el 90% o más de las personas no funcionan porque las grabaciones están ahí. Entonces, vete ahí a solucionarlas, pero a resolverlas, no para estar enredando eternamente en ellas. Vamos a hacer una pregunta más. Solo tenemos tiempo para ahora. Hola. Ha comentado sobre los estados alterados de conciencia, ampliados de conciencia que serán de forma natural en el ser humano. Y me gustaría saber si en su programa contempla ese tipo de acompañamiento hacia ese momento que puede tener un ser humano de amplitud de conciencia, que quizás le pueda crear confusión o que saque material inconsciente. Y también quería comentarles si generar, alterar la conciencia supone algún peligro. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver. Con esas cosas no se juega. No es para hacer un juego de diversimiento. No. Cuando entras en un estado alterado de conciencia, entras. Y muchas veces entras sin hacer terapia ni psicología ni nada. La cantidad de experiencias transpersonales que tienen las personas que no hablan de ello es asombroso. Yo como estoy en una postura en que la gente viene a contarme esas cosas, rara es la persona que no ha tenido ningún estado ampliado de conciencia. Muy raro. Entonces, no es que se provoque estados alterados de conciencia. No, se dan naturalmente cuando vas liberando cargas y lastres del pasado. En una meditación puedes tener un estado ampliado de conciencia. O de repente te aparece un día cuando estás mirando una hormiga. No es una cosa que tú planificas. Ahora voy a provocar eso. Las drogas realmente lo provocan de una manera artificial. Pero de una manera natural se dan. Y son estados de un enorme placer. Quien los ha vivido lo conoce. Porque realmente son estados maravillosos. Entonces, peligro. Ahí no hay peligro. Siempre que enredas en un psiquismo tienes que ir con cuidado, con mucho cuidado, darle un apoyo antes de soltar algo. Eso es el trabajo del psicólogo. Pero vamos, no considero que... Yo soy muy respetuosa con esas cosas porque sé que hay una fuerza muy grande con la que no se puede jugar. ¿Y cómo se acompaña a eso? ¿Cómo se acompaña a eso? Pues acompañando. De la misma forma que acompañas a una persona que está en sus últimos momentos de vida, lo único que puedes hacer es acompañarla. Y cuando una persona está en un estado ampliado de conciencia, la acompañas. Y a veces no tienes ni que acompañarla, no necesita de ti para nada. Está absolutamente feliz. El que acompaña es el que tiene un estado patológico. Esa es otra cosa. Entonces, no confundamos un estado patológico con un estado ampliado de conciencia. Un estado patológico necesita muchas más cosas de una persona muy especializada para tratarlo. Yo, por ejemplo, en el curvo de atención, psicóticos no admito porque es para gente con una personalidad estructurada. Entonces, primero hago una entrevista profunda y veos a la persona que va a beneficiarse de ella y, gracias a Dios, un porcentaje altísimo lo hace. Pero no es para una patología grave. Para eso es otro tipo de cosas que hay que hacer. ¿He contestado? Más o menos. Más o menos, a ver. ¿Qué es lo que me ha contestado? ¿Cómo se acompaña? Sí, desde luego. Pero por eso te estoy diciendo que eso no es una cosa para tratar a la ligera. Hay que tratarlo con mucho conocimiento y hay que tratarlo con mucho respeto y mucha delicadeza. Y para eso estamos entrenados, claro. Por eso cuando hablamos del cielo, ¿no? Que nos damos todos cucharas unos a otros. Cuanto más sepamos, mejor lo vamos a hacer. Por eso me parece importante que ese tipo de conocimiento se vaya expandiendo al hombre de la calle. Vamos, el día que eso ocurra es cuando el mundo puede dejar de ser el horror que vemos en los periódicos y en el telediario. Pues, Mario, vamos a cerrar con tus palabras. Dos cuestiones de orden práctico. Hay mucha gente que se ha quejado de que no ha podido imprimir la entrada. ¿Es así? ¿Alguien os ha ocurrido? No. ¿Podéis levantar el brazo un momento? ¿Pero porque estaban agotadas o porque hay un problema en la máquina? ¿Tenéis que pincharlo? Sí, coñaba, coñaba, ¿estás? Ah, claro. Lo he intentado a través de otro punto. Y gracias. Bien. Entonces, antes del experimento, como se me dice Mario, el próximo día 6 de noviembre nos vemos aquí. También Antonio Gámez, que va a trabajar con la migración, la percusión. Y os esperamos a todos. Gracias, Magri. A verdad, es que no hay bastante gente. ¡Ya!